Bien, muy buenos días para todos. Gracias a los que se están conectando en este webinar en el que les vamos a contar sobre este nuevo convenio que firmamos con la Universidad de Queensland, específicamente UQ College, que es desde donde se ofrecen los programas de inglés. Mi nombre es Laura Trujillo, soy la directora del programa de idiomas en ColFuturo. Hoy nos acompaña Carlos Botero, que es el representante de la Universidad para Latinoamérica. Y está conmigo Paola Tribaldos, que también hace parte del equipo del programa de idiomas en ColFuturo. Así que durante la presentación, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en la cajita de preguntas y respuestas. Iremos resolviendo lo que se pueda durante la sesión y si no, al final vamos a hacerle las preguntas a Carlos. Esta sesión está siendo grabada, así que en los próximos días también se las vamos a compartir a las personas que hayan estado conectadas para que puedan revisar nuevamente la información. Y recuerden que para poder acceder a cualquiera de los descuentos, y a este específicamente que es del 32% en el curso de inglés con la Universidad de Queensland, deben inscribirse a una convocatoria del programa de idiomas de ColFuturo. La próxima convocatoria va a estar abierta del 5 al 19 de septiembre, se inscriben desde la página de ColFuturo. Y si quieren conocer más y todavía no saben cómo funciona el programa y de qué manera va a ser nuestro apoyo, este sábado 12 de agosto vamos a tener una charla informativa a las 11 de la mañana por Zoom. Así que bienvenidos a esa charla también para que conozcan el funcionamiento del programa en general y cuáles son todos los convenios que tenemos disponibles. Sin más preámbulo, Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y te cedo ahora sí la palabra. Laura, muchas gracias a ti, muchas gracias a Paola y a todo el equipo obviamente de ColFuturo. Para nosotros pues celebramos de alguna forma esta buena noticia de tener el convenio con ustedes. Es un convenio que creo que se articula muy bien precisamente con todo el trabajo que hemos venido realizando con ColFuturo. Obviamente para aquellos estudiantes que han estado pensando en hacer programas de posgrado. Y este de alguna forma pues es un excelente, digamos, acuerdo en la medida que muchos de los estudiantes sabemos que necesitan inglés. Y sabemos que obviamente nosotros, digamos, dentro de UQ podemos brindarles una muy buena opción académica precisamente para la mejora del idioma dentro de Australia, que es de alguna forma uno de los destinos preferidos para los estudiantes de Colombia. Voy a pasar a compartirles una pequeña presentación de la universidad, del college, porque es precisamente pues muy importante que logren tener un poco de contexto de lo que van a encontrar, por así decirlo, en la ciudad. De que en qué medida es diferente estudiar obviamente en Brisbane frente a otras ciudades que van a encontrar en Australia. Por qué es diferente y cuál es lo especial de alguna forma de estudiar en una universidad como lo es UQ. Entonces, regálenme un segundito y ya comenzamos con la presentación. Listo. Entonces, un aspecto que es bien importante que ustedes sepan es que la universidad de alguna forma tiene, digamos, un representante. Yo trabajo directamente para la universidad y yo estoy ubicado en Colombia y me encargo precisamente de apoyar a toda la universidad en la región de América. La universidad pertenece a un grupo, digamos, muy selecto, a un grupo muy reconocido que es el grupo de las ocho o de grupo FATE. Nosotros somos la única universidad del estado de Queensland que pertenece, digamos, a ese grupo. ¿Listo? No todas las universidades del grupo FATE ofrecen programas de idiomas. Nosotros precisamente recientemente relanzamos, por así decirlo, la institución encargada del programa de idiomas. Desde hace muchos años veníamos trabajando con ICT y con profesores muy experimentados que continúan obviamente en la universidad. Pero, digamos, el programa fue suspendido durante el periodo de la pandemia y fue nuevamente reabierto. Y con ello, pues, obviamente, digamos, estamos, como les decía inicialmente, pues, celebrando, digamos, este convenio con Call Futuro. La universidad está rankeada entre las mejores del mundo. Incluso en el ranking, ya que ya salió, digamos, del 20 a 24 de EQS, estamos de número 43. Tres, esto de alguna forma se ve reflejado en todos los aspectos de la universidad. Nuestros académicos, incluso en comparándolos con todas las universidades de Australia, son los académicos más premiados de todas las universidades en Australia. Tenemos realmente más de 400 programas, digamos, académicos. Y dentro de, como sabemos que muchos de los estudiantes de diferentes partes del mundo requieren mejorar el idioma. Por eso, digamos, tenemos la solución del idioma que se maneja a través de UQ College. Un aspecto que, digamos, es muy importante, digamos, que ustedes revisen, por así decirlo, frente a otras instituciones, es que los estudiantes, digamos, de UQ College son considerados estudiantes de la universidad. Van a estar ustedes dentro del entorno académico universitario. Entonces, eso, digamos, es muy valioso desde el punto de vista de la experiencia para ustedes. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Brisbane, que es, en estos momentos, es, digamos, la tercera ciudad más grande de Australia. Es una ciudad más o menos con unos 2.600.000 habitantes. Es la única ciudad, digamos, que está ubicada en la región subtropical. Entonces, el cambio de temperatura cuando llegan las estaciones no es tan marcado. Es donde quedan, digamos, está una hora de Gold Coast. Está en el mismo estado donde queda la gran barrera de coral. Está, de alguna forma, esta es una zona que tiene muchas actividades naturales para realizar. Entonces, es una zona también ideal, por así decirlo, como para disfrutar. Es de las mejores zonas que van a encontrar en toda Australia. En este video que les voy a compartir, van a poder ustedes ver un poco más de cuáles son las ventajas de vivir en Brisbane. ¡Gracias! 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 Entonces eso obviamente para los estudiantes es un factor importantísimo el costo de vida mientras que ustedes están estudiando. Los costos de vida en general para los estudiantes internacionales globalmente se han incrementado pero también con eso se han incrementado también los salarios de alguna forma en los diferentes países. ¿Listo? Entonces, al final siempre se trata como de ver cuál es la capacidad de ahorro que uno va a tener como estudiante. Entonces, digamos, la ventaja en una ciudad como Brisbane es precisamente ese costo de vida un poco más reducido. Bien, ustedes como estudiantes en Australia y eso digamos es muy importante y son ventajas que no ofrecen otros países. En Australia ustedes pueden trabajar legalmente. El gobierno les permite trabajar hasta 48 horas a la quincena y con unos salarios promedios más o menos que van a estar entre los 24 a 30 dólares por hora. Entonces, básicamente uno trabajando esa cantidad de horas alcanza a cubrir los gastos de mantenimiento o de sostenimiento de uno. ¿Listo? Van a encontrar múltiples opciones de alojamiento. Hay opciones de alojamiento de pronto que son un poco más costosas que incluyen alimentación. De pronto van a encontrar unas un poco más económicas. De pronto, si es habitación compartida, pues obviamente va a ser aún más económico. O también si de pronto es una unidad, digamos, residencial, los costos incluso pueden ir bajando. ¿Listo? Entonces, es bien importante que ustedes todo ese tema lo revisen, se planeen muy bien, digamos, con tiempo para que logren también hacer esa búsqueda de alojamiento en el cual obviamente van a contar con apoyo de la universidad, pero para que de alguna forma logren ubicarse a su llegada a Australia. ¿Listo? Parte importantísima de lo que es la experiencia y lo que es la gran ventaja entre escoger estudiar en una universidad o escoger estudiar inglés en un, digamos, instituto de idiomas es el tipo de infraestructura que van a ustedes, a la que van a tener ustedes disposición. Lo otro que es importantísimo es la calidad de los académicos. Y como tercer aspecto, digamos, es todo el entorno en el cual ustedes van a estar, pero me refiero más desde el punto de vista de la vinculación con la cultura australiana. ¿Listo? Entonces, en nuestro campus de San Lucia, para que ustedes tengan una idea, la mitad de los estudiantes son estudiantes domésticos. ¿Listo? Este es el campus nuestro. El campus va desde esta zona de acá del río hasta esta zona de acá. Todo lo que alcanzan a ver dentro de la isla es el campus universitario. Van a encontrar opciones de alojamiento dentro del mismo campus universitario. Este edificio de acá es precisamente UQ College. Entonces, si se dan cuenta, ustedes van a estar estudiando dentro del mismo campus universitario. Toda esta zona de acá es la zona deportiva de la universidad. Entonces, hay múltiples canchas disponibles, hay gimnasio. Obviamente, dependiendo de la infraestructura que quieran usar, pues puede tener un costo. Pero también los estudiantes de UQ College pueden pertenecer a algo que se llama el UQ Union. Y UQ Union es sencillamente como la asociación estudiantil. Y la asociación estudiantil lo que les va a permitir es que ustedes puedan acceder a múltiples descuentos dentro de las actividades que se están realizando en la universidad. ¿Listo? Es una universidad que mientras que está corriendo el semestre académico, pues tiene un montón de festivales, de actividades. Entonces, digamos, es una experiencia muy enriquecedora que no la van a tener sin duda alguna en ninguna otra institución del Estado, creería yo que no. Y muy posiblemente en muy pocos lugares de Australia van a tener ese mismo tipo de experiencia. Lo que van a tener, digamos, lo que tampoco van a tener en ningún otro lado de Australia, y ahí sí con muy pocas universidades, diría yo, en el mundo, es también la posibilidad de disfrutar, digamos, de un entorno como lo tiene Brisbane. Y es, la ciudad está más o menos ubicada a unos 20 minutos del centro de la ciudad, del campus universitario, qué pena, y uno puede accesar, digamos, a la universidad, incluso por ferry. ¿Listo? Entonces hay un conjunto como de buses, digamos, o de barcos que funcionan como buses, y aquí hay un WARF, un muelle, que obviamente recibe a los estudiantes que vienen específicamente a UQ. ¿Listo? La ciudad de Brisbane, por ejemplo, les da descuentos en el transporte público a todos los estudiantes internacionales. Entonces eso también ayuda a reducir considerablemente el costo de vida. ¿Listo? Y toda la infraestructura que ustedes ven que ofrece la universidad, los restaurantes, todo va a estar disponible, accesible a los estudiantes, obviamente, de UQ College, a los estudiantes de inglés. ¿Listo? Entonces esa es una diferencia totalmente marcada y gigante frente a cualquier tipo de institución, digamos, que ustedes revisen. La institución que se encarga específicamente de los programas de inglés y de los programas de Foundation, que de alguna forma están más ligados como a la parte económica de los estudiantes, de que pena, académica, de aquellos estudiantes que quieren realizar su carrera, las maneja la unidad de UQ College, que como tal, si se dan cuenta, pues pertenece a la Universidad de Queensland. ¿Listo? Dentro de esta presentación nos vamos a enfocar directamente en los programas de idiomas. Entonces, en relación a lo que tiene que ver con los programas de idiomas, nosotros tenemos dos tipos de programas. Tenemos un tipo de programa que se llama Bridge in English. Ese Bridge in English es realmente para aquellos estudiantes que quieren acceder directamente a la universidad. Entonces, si el proyecto de ustedes es ser admitido en la universidad, de alguna forma existe la opción, pero sería aplicando a través de la convocatoria principal de, digamos, de Colfuturo. Y con ese programa ustedes podrían empaquetar su curso de inglés. Es decir, decirnos, mire, yo necesito hacer inglés. Tienen eso sí que presentar su IELTS o su TOEFL. De pronto, si no sacan el puntaje, es decir, estén en un 4 o 5 o en un 5, entonces la universidad les va a decir, mira, tú necesitas tomar X semanas de inglés, pero todo va a ir ligado al programa de maestría que ustedes seleccionen. ¿Listo? En este caso en particular, digamos, dentro de la convocatoria de idiomas, nos vamos a estar desenfocando en aquellos estudiantes que solo desean realizar su programa de inglés, que desean realizar un programa de inglés, digamos, de alta calidad y que desean realizarlo, obviamente, dentro de la universidad. Ese curso de inglés se llama, en estos momentos se llama Pathway English. Se llama Pathway English porque de alguna forma se trata de que ustedes vayan construyendo, digamos, como ese camino en el idioma, por así decirlo, que desean realizar dependiendo del nivel de inglés que quieran alcanzar. Es un programa que mezcla habilidades de inglés general con habilidades de inglés con propósitos académicos. Entonces nosotros recibimos estudiantes desde el grado de elementary hasta avanzado. ¿Listo? Eso es bien importante, digamos, tenerlo claro. La universidad, dentro de la universidad, es un, digamos, es un espacio donde los estudiantes pueden presentar el IELTS de forma reconociente. Por eso somos un International English Language Testing System. Tenemos también los estudiantes que quieran presentar el PTE, también lo van a poder presentar dentro de la universidad. ¿Listo? En lo que tiene que ver con los, digamos, los programas de inglés y cómo los manejamos para que ustedes de alguna forma se logren familiarizar con las actividades o cómo funciona, digamos, una clase dentro de la universidad. Pues, por un lado, lo que les decía es toda la experiencia que tienen nuestros, nuestros profesores es la confianza que les da a ustedes saber que nosotros preparamos a estudiantes que sabemos que tienen que llegar con los requisitos del idioma que a la larga terminan siendo requisitos. Supongo que muchos, supongo que muchos de ustedes quieren aprender inglés porque quieren, digamos, obtener mejores trabajos. Entonces, es un inglés, digamos, mucho más profesional y es precisamente los académicos de la universidad en lo que se especializan, en que ustedes tengan como todas esas herramientas para que luego, cuando pasen a la vida académica, digamos, pues, se puedan comunicar tranquilamente. El otro aspecto es, digamos, la forma en que funcionan las clases. Entonces, nosotros, ustedes van a ingresar más o menos a 20 horas a la semana de clases, 4 horas diarias y aparte de eso van a tener que realizar algunas tareas, digamos, por su cuenta. ¿Listo? Dentro de las áreas, por así decirlo, dentro de las áreas del conocimiento, digamos, o del lenguaje, ustedes van a ver las cuatro áreas, digamos, principales, que son speaking, writing, listening and reading. ¿Listo? Y aparte de eso van a poder tomar algunas selectivas según sea el área de interés de ustedes dentro de la misma, dentro del, como parte, digamos, del mismo programa. ¿Listo? Entonces, específicamente para los estudiantes que, digamos, están interesados en, que de pronto están ya en un nivel intermedio y que quieren avanzar, pues, es bueno que sepan que el énfasis, digamos, de los niveles avanzados nuestros, como les digo, son los más relacionados con la parte de inglés con propósitos académicos, que a la larga esto le permite, por ejemplo, a uno, si lo que está buscando es perfilarse de manera profesional, pues, es cómo hacer una presentación en inglés, cómo presentar un reporte en inglés, obviamente, digamos, ese tipo de habilidades se van a ir construyendo dentro de los últimos niveles principalmente. También hay opciones, por ejemplo, para aquellos estudiantes que están pensando en presentar el IELTS. Entonces, la universidad tiene una plataforma gratuita para los estudiantes, también como de curso de preparación para el IELTS. Entonces, eso, digamos, también es muy, muy atractivo para los estudiantes que están matriculados en el programa. Este sería más o menos cómo funcionaría el programa, digamos, académico. Si quisieran también, por ejemplo, aquellos estudiantes que están pensando en estudiar carreras, digamos, relacionadas con salud, este programa de Bridge in English no está disponible, porque son programas que requieren, digamos, de un 7 en la escala, digamos, del IELTS, que es incluso como un inglés superior, más avanzado que el avanzado. Entonces, esos estudiantes normalmente toman el programa de General English y toman los últimos niveles de eso. Entonces, realmente, la idea de este programa es que los lleve como a los niveles más avanzados del inglés. ¿Listo? Es un programa que funciona con fechas específicas. Eso es muy importante desde el punto de vista de admisiones. Muchas escuelas de idiomas tienen, digamos, cada lunes pueden entrar. Ahora, aquí no, aquí es muy importante que ustedes se organicen con tiempo. Nosotros funcionamos en bloques de 5 semanas que pueden ustedes tomar desde las 10 semanas como mínimo hasta las 45, 45, 50 semanas, digamos, sería lo que le tomaría posiblemente un estudiante llegar desde un nivel básico de elementary hasta el nivel avanzado nuestro. ¿Listo? Entonces, eso es como para que ustedes se logren como organizar. ¿Listo? Las clases son face to face, precisamente, antes teníamos clases que eran online, pero en la medida que se fueron abriendo las fronteras, pues ya volvimos netamente a un modelo presencial. Son clases máximo de 18 estudiantes. Entonces, eso también es muy bueno porque son clases muy personalizadas donde realmente los académicos van a atender las necesidades puntuales de ustedes. La cantidad de horas que van a estudiar son de 20 horas a la semana, como les decía, de lunes a viernes 4 horas, 4 horas diarias. Los estudiantes siempre van a ser en el horario, normalmente van a ser de la mañana y extendiéndose más o menos hacia mediodía. En la hora de la tarde, casi siempre lo que se le pide a los estudiantes es que tomen las clases o digamos que realicen sus tareas académicas, que casi siempre van a ser online. ¿Listo? Todos los estudiantes van a tener acceso también a una plataforma digital, es decir, de tal forma que complementen lo que ven en clase con las herramientas digitales que se les van a brindar. ¿Listo? Eso, digamos, es bien importante. Esto es más o menos para que ustedes logren ver un poco de cuál va a ser el, cómo van a avanzar. Casi siempre los estudiantes van a avanzar entre 10 y 15 semanas, es lo que se van a demorar por nivel. A ver, las universidades, digamos, o UQ College, en la forma en que lo manejamos, son cuatro niveles. Van a ustedes a pasar de elementary a pre-intermediate, de pre-intermediate a intermediate, que ven a cinco niveles. A intermediate, luego a pre-intermediate y a advanced. ¿Listo? Eso va a ser más o menos el tiempo que ustedes se van a demorar. Bueno. Esto, digamos, es similar a lo que ya estaban viendo, pero, digamos, es una explicación más fácil según las bandas que ustedes tengan. Si ya tienen un IELTS o un TOEFL, como para saber de qué manera van a aplicar. ¿Listo? Normalmente, como les digo, es bien importante que ustedes logren identificar en qué nivel están. Entonces, lo que nosotros hacemos es que los estudiantes tienen que presentar, primero deben presentar su aplicación a la universidad. Como parte del convenio, los estudiantes no tienen que pagar el application fee. Si ustedes entran al website de la universidad, les va a apreciar que hay un application fee más o menos de unos 220 dólares. Ese application fee no lo van a tener que pagar. ¿Listo? Ustedes solamente envían su aplicación a la universidad. Dentro de la aplicación, lo único que pedimos es básicamente el pasaporte. O sea, realmente no tienen que enviar nada adicional. Seleccionar la cantidad de semanas, el tipo de programa y ya. ¿Listo? La universidad les hace llegar un documento que se llama una carta de oferta. Esa carta de oferta básicamente lo que dice es que ustedes ya fueron admitidos en ese programa. Posterior a eso, nosotros les enviamos un test. ¿Listo? Y ese test les va a servir a ustedes para saber en qué nivel se encuentran. Y según la cantidad de semanas que hayan seleccionado, pues ustedes van a saber a qué nivel van a llegar. ¿Listo? Entonces, eso digamos es bien importante para que ustedes de una vez se vayan organizando y sepan, digamos, puedan medir las expectativas de qué es lo que van a lograr con el curso que ustedes manejan. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, como les decía inicialmente, entonces los estudiantes de UQ College se consideran estudiantes de la universidad. La universidad tiene dentro del Union cerca de 220 clubs y sociedades. Algo que es muy, muy importante y que va a marcar, digamos, la diferencia en la experiencia de ustedes. Y eso es para que lo sepan independiente de la escuela que seleccionen. Cuando uno está tomando la decisión de, bueno, quiero irme a estudiar inglés, uno a veces lo que no cae en cuenta es, por más de que me voy a ir a estudiar a un país como Australia, los estudiantes que están en mi clase, pues son estudiantes todos internacionales que no necesariamente dominan el idioma. O sea, vas a encontrar estudiantes de otros países, pero con los que te estás relacionando de alguna forma no dominan el idioma. Y luego muchas veces lo que le sucede a muchos estudiantes latinoamericanos y de otras regiones es que salen de su entorno y se encuentran o buscan estar, digamos, hablando con estudiantes de la misma región. Y eso no les permite de alguna forma avanzar más rápido, pero también en gran parte es porque no encuentran los espacios, los espacios, digamos, para poder interactuar con la cultura local o con los australianos. En ese caso, digamos, la posibilidad de estudiar dentro de UQ, pues es muy diferente porque ustedes sí van a poder de alguna forma pertenecer, por ejemplo, a esos clubs. Entonces, y eso los va a llevar a enfrentarse de alguna forma con el idioma, que de alguna forma es uno de los temores grandes que uno tiene hablar con alguien que no, con el cual no te sientes cómodo, pero es de la única forma en que uno realmente avanza en, digamos, en su proceso, digamos, de aprender una nueva lengua. Entonces, esos clubs, ahí van a encontrar clubs religiosos, políticos, obviamente muchísimos de actividades. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama UQ Quest y UQ Quest van estudiantes, muchos estudiantes de Stadia Road, es decir, estudiantes, por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica, que básicamente lo que hacen es organizar viajes dentro de Australia. Entonces, es súper agradable de alguna forma porque es, vas a ir ahí sí a conocer gente de otras culturas dentro de un entorno, digamos, pues mucho más ameno, divertido, y eso obviamente va a enriquecer mucho más la experiencia de ustedes, ¿listo? Entonces, eso es vital para que ustedes tengan una mejor experiencia dentro de la universidad, ¿vale? Algo que quiero compartirles acá y que creo que les va a servir mucho es, déjenme les comparto aquí la... La página. Entonces, uno entra y con lo que se va a encontrar inicialmente, pues es con la página que sería uqcollege.edu.au. Aquí dentro de Study Options ustedes van a encontrar la parte de los programas de idiomas y nosotros, como les dije, nos estaríamos enfocando en la parte del programa del Padway English, ¿listo? Entonces, aquí ustedes van a encontrar básicamente la misma información que yo les estoy compartiendo en este momento y aquí dentro de los programas ustedes van a ver cómo aplicar. ¿Listo? Entonces, aquí sencillamente siguen los pasos, es supremamente sencillo. Este es como el gran highlight o la gran noticia, digamos, de esta sesión, es precisamente cómo funciona el acuerdo, cuál es el beneficio que ustedes tienen. Entonces, como les comentaba inicialmente, pues no hay un costo de aplicación y uno de los principales, pues es obviamente la reducción del precio. Como lo comentaban, es del 32%, pero para que ustedes lo tengan en números reales, este es el valor actual, es de 465 dólares australianos la semana. Si ustedes entran, ese es el valor oficial, pero para los estudiantes, obviamente, de Colfuturo, el valor va a quedar en 315 dólares la semana. ¿Listo? Entonces, pues realmente es un muy buen precio. Cuando ustedes me preguntan a mí, bueno, entonces, ¿cuánto cuesta mi curso? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar la cantidad de semanas que quieren estudiar. Si ustedes creen que están en un nivel de pronto upper intermediate, mi recomendación es que se vayan a hacer entre 20, 25 semanas. Entonces, multiplican esas 20 semanas por 315 dólares y ese va a ser el valor que ustedes van a tener que pagar. ¿Listo? Costos adicionales que van a tener que cubrir, costos de materiales. El costo de los materiales nuestros es de 20 dólares australianos la semana. ¿Listo? Pero obviamente, pues van a tener todas las herramientas académicas, por así decirlo, disponibles. Eso incluye el acceso, obviamente, también a la plataforma. Incluye todo lo que necesitan, lo van a incluir esos 20 dólares. ¿Listo? Si necesitan más información específica del programa, obviamente, lo que va a suceder es que el brochure nuestro está en inglés, pero aquí lo van a encontrar. Entonces, ya van a encontrar ustedes como la descripción, por así decirlo, de cómo funcionan ya los programas de inglés específicamente, porque este brochure está destinado únicamente para los cursos de idiomas. Básicamente, esa era la información, digamos, como más importante que quería compartirles. Si quieren, ahorita en el chat les voy a poner mis datos, mi correo electrónico, mi teléfono. Entonces, cualquier cosa que necesiten me pueden contactar por WhatsApp. En estos momentos no estoy en Colombia, así que puede que me demore un poco en contestarles, pero pues cualquier cosa me pueden escribir y feliz de ayudarles. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Por favor, asegúrate cuando escribas en el chat que en el para seleccionas a todos. Listo, dale. Gracias. Ahora sí, vamos a proceder con las preguntas que hay por aquí en la cajita. Mientras tú escribes, voy a responder una pregunta de Valentina, que es ¿cómo se aplica por Colfuturo? Entonces, recuerden que para acceder a ese descuento que mencionaba Carlos en el valor del curso, deben inscribirse a una convocatoria de Colfuturo. Entonces, el primer paso para acceder al programa es diligenciar el formulario de inscripción que va a estar habilitado dentro de las fechas de cada una de las convocatorias. Tenemos cuatro convocatorias en el año y la última de este año es del 5 al 19 de septiembre. Durante esas fechas, entran a la página de Colfuturo y en la sección del programa de idiomas van a encontrar el formulario de inscripción y el paso a paso para que hagan toda la solicitud. Para más información sobre el funcionamiento del programa como tal, los invito a la sesión que vamos a tener informativa este sábado 12 de agosto a las 11 de la mañana. También es por Zoom y desde la página de Colfuturo se pueden conectar. Ahora sí, entonces, Carlos, tenemos varias preguntas para ti. Una es de Nicolás, ¿se requiere cumplir con un requisito previo para poder estudiar inglés? ¿Algún límite de edad o se debe ser profesional? ¿Un requisito puntual que pueda ser excluyente? Ser mayor de 18 años, digamos, sería como el único requisito excluyente como tal. No hay, digamos, desde el punto de vista del nivel del idioma. Nosotros enseñamos desde elementary, que es un nivel bastante básico, por así decirlo. Entonces, pues no va a haber, o sea, el estudiante no tiene que haber presentado ningún examen para poder seguir a estudiar el curso de idiomas con nosotros. Creo que, ¿eso responde a todas o me quedó alguna? Sí, no, está bien. ¿Necesitan ser profesionales? No, no, no. No. Perfecto. Cualquier estudiante. Aplican exactamente los mismos requisitos, aplican para el programa de idiomas de Cuel Futuro. El único requisito es ser mayor de 18 años y no es necesario que sean profesionales o que tengan algún título en específico. Samuel nos pregunta, ¿es posible, después de terminar el programa de inglés, continuar en la universidad con un posgrado sin requerimientos de exámenes internacionales? Si ese es el plan de alguna forma, mi recomendación ahí sí sería de pronto que aplique al programa de posgrado y como les digo, que aplique a Cuel Futuro, pero el programa de posgrado y que presente su IELTS o su TOEFL, desde acá lo va a tener que presentar. Qué pena, TOEFL no. TOEFL para... Nuevas noticias. El TOEFL debo de ser de alguna forma aceptado por el gobierno australiano, entonces nos vamos a enfocar más en el IELTS de ahora en adelante. ¿Listo? Entonces, sí, sería necesario que presente su IELTS. y ahí sí podría, digamos, nosotros decirle cuántas semanas de inglés necesita. Si él sabe que de pronto está en un nivel, digamos, básico de inglés, ahí la recomendación sí sería que aplique al programa de idiomas y estando en Australia puede nuevamente volver a presentarse a Cuel Futuro, digamos, al programa de maestría. Pero sí o sí va a tener que presentar el IELTS. Es decir, en algún momento lo va a tener que presentar. Ya sea desde acá para saber cuántas semanas le hacen falta para su maestría o desde allá para saber que cumple con el requisito. Cualquier cosa, si lo presenta estando en Australia y le faltan semanas, ahí sí se puede empaquetar el curso de inglés más máster también. Perfecto. Juan Rendón también nos está preguntando, pues al parecer tiene interés por programas de pregrado y maestría y nos pregunta cuál es el requisito de inglés. Entiendo que esta charla específicamente está enfocada al programa de inglés de UQ College, pero ¿dónde podrían ellos realizar esa información de requisitos de inglés y costos para otros programas tipo pregrado y maestría en la universidad? Bueno, los pueden encontrar, digamos, en la página de la universidad, que es uq.edu.au. Me pueden escribir también y yo les paso, digamos, el brochure del año 20-24 y ahí van a poder revisar un poco más el tema de precios. Pero para que ustedes sepan, si uno está pensando en estudiar inglés, lo más importante es que sepa que hay algunas áreas que son más exigentes, hay áreas que no permiten hacer el paquete, por así decirlo, de inglés más máster, sino como les digo, tienen que llegar a ese nivel estando en Australia. Entonces, por ejemplo, todos aquellos estudiantes que estén interesados en el área de la salud, esos estudiantes tienen que irse con el programa de inglés general, por así decirlo, con nuestro programa de Pathway English, hacer, dependiendo de la cantidad de semanas, estudiar sus 30 semanas en Australia, y una vez terminen su curso de inglés, ahí sí tienen que presentar el IAS. Eso es para los estudiantes de salud. El resto de los estudiantes, todos el puntaje mínimo solicitado es de 6.5, 6.5 en el IELTS, con ninguna banda por debajo de 6. Que eso es básicamente un nivel en el marco como un europeo, más o menos como entre un B2 y un C1, ahí como entre la mitad de esos dos viene siendo a nivel académico. Perfecto, gracias. María Angélica nos pregunta si al hacer la aplicación a través de Cuel Futuro, ¿el descuento solo incluye las semanas de inglés o también el valor de materiales, hospedaje y demás? No, solamente el curso de inglés. Listo. Hablabas sobre un examen diagnóstico. Alejandra, ¿quiere saber dónde se ingresa para realizarlo o en qué momento del proceso se realiza? Tan pronto tengas la carta de oferta, ahí se te hace llegar el examen y se te envían como las claves de acceso. Se te envía el enlace a donde debes ingresar. Todo se hace de forma virtual. Incluso tengo entendido que este año van a empezar a implementar como una sesión de speaking. Entonces, pues, te va a tocar conectarte, hablar con un profesor para saber de alguna forma también cómo está tu habilidad, digamos, por ese lado. Entonces, pues, es un examen completo. Perfecto. ¿Hay opciones de trabajo dentro del campus? ¿Hay opciones de trabajo dentro del campus? Sí hay opciones de trabajo dentro del campus. Pero el gran reto que tienen precisamente los estudiantes, y ahí sí me gustaría explicarle muy bien a todos cómo funciona el mercado laboral dentro de Australia, ¿sí? Es como una pirámide, diría yo, invertida. Entonces, más o menos así, ¿sí? Entonces, en la medida que tu nivel de inglés es bajo, que sería en la parte, obviamente, de acá, la cantidad de opciones laborales, pues, es mucho menor, ¿sí? Porque vas a conseguir trabajos en los cuales no te tengas que comunicar tanto. ¿Listo? En la medida que vas avanzando, pues, obviamente, la cantidad de oferta laboral que vas a conseguir es mucho más amplia. Nosotros dentro de la universidad hay opciones laborales, pero, digamos, se requiere que los estudiantes tengan ya un buen nivel de inglés, porque obviamente vas a tener posiblemente que interactuar con otros estudiantes australianos. Entonces, pues, sí, de alguna forma, el tema del idioma es clave para poder uno tener como esa facilidad también en los trabajos. Ustedes van a encontrar trabajos, para todos van a encontrar trabajos, pero como les digo, pues, la oferta, en la medida que tu nivel de inglés sea más bajo, pues, va a ser muy restrictiva a algunas áreas dentro de Australia. En ese mismo sentido del trabajo, ¿tienes conocimiento de las horas que permite trabajar la visa de estudiante? Sí, son 28 horas a la... Qué pena, discúlpame, 48 horas a la quincena, es decir, 24 horas semanales. Esa es la reglamentación actual. Bueno, no sé, esta pregunta creo que depende mucho, pero Paula quiere saber si después de terminar el programa completo de inglés, ¿hay posibilidad de quedarse en el país? Posibilidad de quedarse. Esa es una pregunta un poco... Es muy abierta, pero entonces, ¿posibilidad de quedarse? Claro que hay posibilidades de quedarse. Entonces, ¿cuál sería la mejor posibilidad, la mejor opción para quedarse? Yo te diría seguir estudiando, ¿sí? Y de la recomendación, pues, que nosotros, obviamente, y cuando estés allá, digamos, y conozcas el campus y puedas disfrutar del campus, pues, obviamente, la mayoría de los estudiantes continúan estudiando con la universidad. Lo bueno de realizar un programa, digamos, de posgrado en Australia, digamos, si el proyecto de ustedes es quedarse más tiempo, pues, mi recomendación es vayan, estudien inglés. Si les falta el inglés, obviamente, luego continúen con sus estudios profesionales, y eso ya les va a abrir la oportunidad a ustedes a una beca, a una visa posterior que se llama la post-study work visa, que es como la posibilidad de quedarse más tiempo trabajando ya como profesionales. Esa post-study work visa solo aplica para estudiantes que realizan estudios de higher education, es decir, estudios universitarios. No aplica para estudiantes que estudien inglés. ¿Listo? Lo que sí pueden hacer es extender su visa para seguir estudiando y posiblemente, pues, en ese caso, sería a través de una maestría, si ese es el siguiente paso, digamos, a nivel académico. Gracias, Carlos. Y ya que estás mencionando el tema de la visa, nos preguntan si se requiere visa de estudiante para hacer un curso de inglés en Australia. Sí se requiere visa de estudiante. Es obligatorio la visa para sacar la visa de estudiante. Incluso es obligatorio tener el seguro médico. La universidad, dentro de la carta de oferta, les pone, por así decirlo, el costo del seguro médico. Nosotros trabajamos con Allianz. Realmente son, creo que son seis proveedores de salud los que hay en Australia para el tema del seguro médico. Ustedes están, digamos, en la libertad de tomarlos con el que quieran. Los costos son supremamente similares. Entonces, pues, mi recomendación es que lo tomen con el de la universidad, porque dentro de la universidad, pues, digamos, hay una oficina de Allianz. Entonces, pues, es más fácil cualquier cosa. Pero sí, es, digamos, un requisito es tener visa y un requisito de la visa es tener su admisión, como tal un COE, que se llama Confirmation of Enrollment. Es decir, que ustedes se han matriculado y el seguro médico. Perfecto, gracias. ¿Hay algún límite de edad para acceder a este programa? Por encima, pues, ya sabemos que hay un mínimo de 18 años. Hacia arriba. No hay ningún límite por parte de la universidad. Por parte de la embajada es complejo, digamos, porque si es un estudiante de 50, 60 años, tiene que demostrar sencillamente por qué se va a ir a estudiar inglés a esa edad y qué es lo que le va a traer, digamos, de beneficios, sí, digamos, para su perfil profesional. Entonces, las universidades en Australia no estamos autorizadas, y eso sí es algo que me parece importantísimo que quede claro, a dar información de visas. Nosotros lo único que podemos hacer es referenciarlos a la página de inmigración del gobierno australiano. Es lo único que nosotros podemos hacer, digamos, como universidad. Pero lo que sí les puedo decir es que como parte de los requisitos, digamos, del visado, hay un concepto que se llama Genuine Temporary Entrant, y es básicamente demostrar que ustedes van a ser estudiantes genuinos. Entonces, y eso no tiene en sí mucho, o sea, no tiene que ver con la edad en el sentido de, como les digo, que cualquier estudiante puede aplicar, pero se trata de demostrar por qué a esa edad deseas estudiar. Inglés. De acuerdo. Bueno, Carlos, pues no veo más preguntas. Espérame a ver que tengo otra. Ah, sí. ¿Cuál es la diferencia, pregunta Alejandra, entre el programa académico y el general? Y si se pueden combinar. Realmente es el mismo. O sea, el programa nuestro es uno solo, que se llama Pathway English. No es el nombre más amigable, posiblemente no van a cambiar. Pero ese es el nombre actual. Listo. Lo importante no es el nombre del programa. Lo importante es lo que se enseña dentro del programa. Y son los dos niveles. Es inglés general, con inglés con propósitos académicos. Obviamente se refuerza mucho más la parte de inglés con propósitos académicos en los últimos niveles del curso de inglés. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, los invitamos a todos a revisar la página de Cualfuturo si quieren más información de cómo funciona el programa o revisar la página de la universidad que nos mostró Carlos y a la que pueden acceder también desde la página de Cualfuturo, donde está la lista de todos nuestros convenios, para que puedan tomar su decisión para estudiar en la Universidad de Queensland. Y recuerden que la próxima convocatoria va a estar abierta del 5 al 19 de septiembre. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por esta presentación tan completa. Y pues nos despedimos acá. No sé si tienes alguna palabra de despedida para los participantes. No, pues Laura, a ti y obviamente a todo el equipo de Cualfuturo, todas las gracias, por así decirlo, por abrirnos este espacio. Y a todos los estudiantes, pues obviamente que se animen, que vean obviamente todos los beneficios que tiene Australia. Australia es un país que realmente recibe a los estudiantes de muy buena manera. Es una experiencia que representa un reto. No le voy a decir a todos los estudiantes, tú vas a llegar y desde el día 1 hasta el día de tu regreso vas a estar totalmente feliz. Profesional, es un reto personal. Pero es un reto en el cual, para que tengan una idea cerca del 85% de los estudiantes que viajan a Australia a hacer un curso de inglés, terminan extendiendo en Australia y es porque realmente es una experiencia muy enriquecedora. Terminan quedándose más tiempo para poder disfrutar más de Australia. Entonces realmente es una muy buena opción. De acuerdo. Muchas gracias, Carlos y feliz resto de día para todos.